Cuando le preguntas a tu primo cómo está tu abuela... ¿Qué le hiciste? ¿Hice lo que tú no hiciste? Estuve a su lado. Mary Jane y yo nos entendemos. No sabe lo que eres. Peter, ella me conoce bien. Y cuando me besó, fue como cuando me besaba antes. Ese sabor. Sabor a fresas. No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta.